Es ofrenda la espalda en el caco de Dios Aleluya Señor, Aleluya Ya viene Cristo, señal está Alba salvada, viene y va Ya viene Cristo, señal está Alba salvada, viene y va Y como dice el core, hermano Me voy con él Eso me lo anó Me voy con Cristo, me voy con él Me voy con él Vamos todos, hermano Me voy con Cristo, me voy con él Última vez, hermano Me voy con él 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 Que viva el evangelio Que viva el evangelio Que nos trajo salvación Que viva el evangelio Que viva el evangelio Que viva el evangelio Que nos trajo salvación Si alguno Cristo viene pronto Hermano, a su nombre A su nombre A su nombre Te viva el evangelio Que viva el evangelio Que viva el evangelio ¡Gracias!